Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vale! A no ser primero que pita ¡Mumero! ¡Vector! Tiene que venir los tiempos todavía, ¿eh? No, 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 es pa' mirar Un poquito de agua, bueno No, 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 ya no Dos y uno, cero ¡Vale! 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 ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Muy bien, muy bien!